La Biblioteca Evaristo Segat cumple 110 años de historia, de cultura, de relación con la comunidad, cómo se van a festejar, qué actividades hay, lo averiguamos con nuestro móvil que ya está por allí. Marce, adelante, los escuchamos. Muchísimas gracias, Paboli, con Julián Linares y con Dora Costis, integrantes de la Comisión Directiva de la Biblioteca Evaristo Segat, que por allá por 1914 empezará a funcionar y que está cumpliendo por estos días 110 años de vida. Bueno, Dora y Julián, muchísimas gracias por recibirnos. Feliz cumpleaños también por lo que corresponde a la biblioteca. Bueno, ¿qué actividades viene desarrollando la biblioteca por estos días y habitualmente? Bien, bueno, buenos días a todos. Nuestra biblioteca está desarrollando diferentes talleres, encuentros, está abierta para la comunidad. Todos los días hay talleres, a la mañana funcionan de 8.30 a 12 y por la tarde de 17 a 20, así que los invitamos a que pasen. También tenemos un espacio en la parte de arriba, como todos conocen, donde tenemos acceso a internet, así que los estudiantes pueden pasar, usar la internet, pueden consultar con los libros, que obviamente que esta es nuestra casa y es algo que nosotros valoramos y es lo que queremos acercar a nuestros jóvenes también, que tanto les hace falta. Así que es un lugar de, como hace 110 años, tratamos de revalorarlo y mantenerlo activo para que nos visiten. Así que después, en diciembre, nos tomamos vacaciones, así que los invitamos a todos los socios que pasen para que se lleven las lecturas de verano. Bien. Como toda biblioteca, me imagino la refuncionalización, ¿no? Hoy, con los dispositivos, por así se hace más difícil el acceso al libro, pero han sumado muchas actividades. Hemos sumado muchas actividades. Bueno, está bien, los dispositivos están, pero la gente quiere el libro. Y el problema, cada vez es más caro acceder al libro. Las bibliotecas populares salieron una vez más a bancar a la gente en ese aspecto, a darle a los estudiantes, a la gente que quiere acercarse a la lectura, al arte, un lugar donde pueda conseguir a un precio razonable, es una cuota, que además está ayudando a una institución de la ciudad. Bueno, ¿cuántos socios cuentan en este momento Levariste y Segar? Muy bien. Tenemos un padrón de alrededor de unos 200 socios, los cuales pueden acceder a... Bueno, lo principal es el tema de libros, pueden llevárselo a su casa. Y también participar de la vida de esta biblioteca, de nuestras instalaciones. Tenemos la sala de estudio, como dijo Dora, que es bastante concurrida por estudiantes. Entonces, hacemos siempre esta aclaración, no hace falta ser socio para poder venir a la biblioteca, leer el material que tiene, si se lo pedimos para otras cuestiones como retirar libros y participar de algunas actividades. Pero la entrada es libre, totalmente gratuita para toda la sociedad. Bueno, ¿cómo es en esta época el mantenimiento? Muchas de las veces se hace difícil costear, la Segata está en pleno centro de la ciudad y las cuotas siguen siendo muy módicas. Sí, nuestra cuota ahora en este momento es sumamente simbólica. Hasta este mes estábamos en 2.000 pesos y es lo que lo vamos a mantener, porque realmente con 2.000 pesos no compramos un libro. Y es por eso que también familias vienen, porque se hacen socios los padres y también tenemos un rincón de niños que es sumamente concurrido y muy atractivo para los niños también, para iniciar en sus lecturas. Así que es muy simbólico, hacemos mucho esfuerzo. Y bueno, a veces también hemos juntado dinero vendiendo empanadas o alguna comida para poder pagar, por ejemplo, el servicio de electricidad o de internet, que en estos momentos se hace muy difícil realmente. Bueno, ¿hubo actividades? ¿Habrá actividades por estos 110 años? Cóndanos. Hubo actividades, siempre tenemos presentaciones, talleres y demás. Específicamente por el mes aniversario tenemos un campeonato de ajedrez que va a ser el sábado 26 de noviembre. Ya está programado y bueno, por ahora eso. ¿Fue ahora? Sí. No, y también presentaciones de libros, así que los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales, que es ahí donde estamos un poco inactivos, pero bueno, con esto del aniversario lo hemos activado de nuevo las redes sociales, así que los invitamos a que sigan la Segad, la Bibliosegad en Instagram y ahí vamos poniendo las cosas que nos van pasando diariamente. Así que bueno, muchas gracias por esta nota también, Marcelo. ¿Hay una estimación de cuántos libros hay en la biblioteca? La última estimación estaba alrededor de 15.000 libros, no los he contado personalmente, así que no te lo aseguro, pero bueno, en algún momento sí. Sí, el catálogo tenemos, superamos los 10.000 libros, hay toda una parte arriba que es la parte más antigua que no está catalogada, bueno, también tenemos algo de revistas y diarios sin catalogar, así que no te podría decir bien precisamente cuántos... Esperándome en ese número. Sí, más o menos rondando ese número. Bueno, Pauli, con muchísimas actividades, como se vienen refuncionalizando cada una de las bibliotecas en nuestro país, en épocas por allí tan difíciles, el libro sigue teniendo una vinculación absolutamente distinta, no le preguntábamos por los dispositivos a Julián, a Dora, pero sigue estando vigente, le siguen dando vida a bibliotecas como esta, que hace muy poquitos días cumplió sus 110 años y que sigue también gente aquí en Calle Alberti. Bueno, recordemos la altura de la Calle Alberti y se manejan por redes también, ¿no? ¿En la Biblio? Sí, sí, totalmente, Alberti hay 500... 575. 575 y también tienen redes estando en Instagram o en Facebook. Sí, 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 Biblioteca SEGAT, así nos encuentran en Instagram. Bueno, perfecto, y las actividades obviamente que, lo decía Dora, también una suma absolutamente módica, tan solo 2.000 pesos, es cualquiera, cualquier habitante de la ciudad y la región puede asociarse y obviamente acceder a todo este hermoso mundo literario que tiene la Biblioteca SEGAT. Muy bien, felicitaciones para Julián, para Dora y para toda la comisión ahí de la Evaristo. Bueno, ya volvemos con el móvil, entonces, chicos, gracias, hasta luego. Chicos, gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. 110 años de la Evaristo SEGAT, entonces, nos vamos a la pausa.